CosmoArte TV es una cita con el arte. Asistimos a ferias, shows, exhibiciones. Visitamos museos, galerías y centros de arte. Conocemos artistas y sus obras. Viajamos a ciudades y descubrimos el arte en ellas. Esto es todo lo que hicimos durante el 2013. ¿Qué esperamos para el 2014? Que nos acompañes a seguir viajando por el mundo del arte y la cultura. ¿Cómo? Suscribite a CosmoArte TV. Chau, chau. Chau.